Yo puedo decir que es una de las zonas más populares. También puede ver cómo las tomas eléctricas están por arriba. También cinco pisos y no hay ascensor, pero el pasillo se ve mucho más lindo. Triciclos, bici para chicos, chicos. Este barrio se llama Busboulder y más de 20% de los habitantes que viven en este barrio son considerados pobres para estándar holandés. Si bien no es el barrio más pobre pobre, pero sí es el barrio donde viven más alemanes que nada. Uno de los lugares donde más ayuda social se pide, que es este, junto con el Neukölln. Y ahí es donde viven muchos inmigrantes, árabes sobre todo, turcos, pero también muchos alemanes. Y esto sería el potrero alemán, más o menos. Casi todos los barrios poseen una canchita como esa, que es a la vez fútbol y básquet. Esto se nota que no está en las mejores condiciones, pero ¿qué te parece? En un barrio de los más pobres. Lo que estoy viendo es que hay edificios también que están bonitos, no están mal. Muy juntos, cerca de esos edificios muy altos, esos famosos Plattenbau, como lo llaman en alemán. Vean, esto ya es más moderno, más nuevo y la verdad que no está mal. Pero estos son los edificios altos de la zona Matzán. Estamos pasando por una de las zonas más pobre, si se puede decir, entre comillas, de la ciudad de Perth. En donde simplemente vamos a ver casas muchísimo más viejas, muchísimo más sin tanto cuidado. Fíjense igualmente cómo está cuidado todo lo que es la parte del asfalto. Fíjense cómo está el asfalto colocado. Esto puede decir que son las zonas más populares o con menos recursos de la gente que vive aquí en Perth. Fíjense, también puede ver cómo las tomas eléctricas están por arriba. Es decir, no son subterráneas como en las zonas mucho más modernas y en las zonas de la clase alta y clase media. Vamos a meternos por acá para que puedan ver. Fíjense, esta casa como está muy, muy descuidada. Y aquí los parques tienen bastante prioridad. No importa en el suburbio donde vivas, los parques siempre son la prioridad. Esta casa que está en mente está bastante, bastante descuidada. Fíjense, tienen hasta un árbol sacado de sus raíces. En sí, en general, obviamente las casas no son las mejores, pero tampoco son casas que están a punto de caerse. Obviamente se van a encontrar casas de todo tipo y de todas las formas y colores, pero obviamente no es algo tan grave. Detrás mío tengo unos 30 edificios, departamentos con 10.000 viviendas en el que viven 16.000 personas. Estos son edificios municipales, son edificios hechos por el gobierno para que vivan personas de bajos ingresos. Las personas con ingresos más bajos suelen ser la gente más joven. Se cuenta desde los 20 años y es un ingreso mensual de aproximadamente 2.000, 2.500 dólares de un trabajador de tiempo completo. Ahora, las personas que viven acá tienen que tener un salario de menos de 1.500, pero no es solamente eso. Hay otras condiciones sociales para poder vivir acá. Por ejemplo, jubilados, madres solteras, familias con discapacitados. Es muy, muy raro encontrar familias completas en estos lugares. El alquiler no es gratis, pero sí es realmente muy barato. Es básicamente la mitad de precio de un monoambiente. Y estos son departamentos de 2 a 3 ambientes. Ahora sí estoy en un danchi. Este sí es para gente de bajos recursos. Y acá pueden venir solamente las personas con los requisitos que dije, ¿no? O sea, ancianos, madres solteras, capacitados. La curiosidad de este lugar es que si bien está hecho para personas de bajos recursos, este lugar se encuentra en pleno Shinjuku, uno de los barrios más importantes, podríamos decir, de Tokio. También cinco pisos y no hay ascensor. Pero el pasillo se ve mucho más lindo. Claro que el otro es dos por piso. Triciclos, bici para chicos, chicos. Muchos de estos edificios fueron construidos en los 50, 60. Tienen reenfuerzo para los temblores, pero no son tan seguros como los edificios construidos recientemente. Este danchi tiene su parque para los niños, tiene estacionamiento para bicicletas y cuenta también con estacionamiento para coches. En los 60, estos edificios fueron construidos como símbolo de la modernidad. Pero en la actualidad, la imagen pública para algunos es de pobreza y vejez. Y hoy hemos venido a Adachi y se dice que es la zona más pobre de Tokio. Cuando estuvimos en el vídeo anterior por la zona de Minato, dijimos que había edificios, había viviendas, que te podían recordar a cualquier parte de Tokio. Cualquier barrio de Tokio tiene este tipo de edificaciones, de tamaño, tanto de forma también. Y este tipo de edificios también los vimos en Adachi. Incluso en nuestro distrito, en Katsushika, también te los puedes encontrar. Pero sí que es cierto que en Adachi nos encontramos con algunas casas, con algunas edificaciones un poco derruidas, un poco antiguas. Todos son muy baratos. Están 33.000 yenes, 25.000 más 8.000. Entonces 33.000 yenes, incluido agua y luz. Esos precios están bastante bien, por un cuarto de lo que cuesta en Minato. Nishinari, más conocido por los locales como Kamagasaki, fue un barrio creado artificialmente por el gobierno para proveer de mano de obra barata a la ciudad durante el milagro japonés de los 60. Actualmente la mayoría viven ya pobres con subsidios del gobierno o con trabajos de un solo día. Es por ello que en este barrio se concentra la mayor cantidad de pobres de todos acá y se ha convertido en el barrio más pobre de la ciudad. La mayoría de edificios que veis aquí son antiguos y no han sido reformados y las habitaciones se les conoce por el nombre de doya. Son como favelas en Brasil, casas con mínimos servicios. Ahí estos, por ejemplo, son casas normales. Estos son gente que pagó su terreno y este es un departamento común y corriente que ahí ya tiene un poco más de diseño y tiene su nombre de edificio, no un número. Una de las razones por la cual aquí en los Países Bajos se hace más difícil de ver la pobreza es porque viven renovando constantemente. Están constantemente trabajando en qué podemos mejorar, qué podemos renovar y casi nada se ve viejo. Cuando hay algo que se está viendo viejo, lo renuevan, así que... Este barrio se llama Bospolder y más de 20% de los habitantes que viven en este barrio son considerados pobres para estándar holandés. Algo muy común en toda Holanda es cuando tienen casas viejitas, las tumban y empiezan a construir nuevas construcciones. Eso es muy bueno porque por acá, como le dijimos, es un sector con bajos ingresos. Entonces construyen casas nuevas, un poco más costosas y mezclan el rico y el pobre, por decirlo así. Yo sé que ustedes ahora piensan que pero eso no es pobreza, eso no se ve nada pobre. Pero la pobreza no solamente es algo que se ve a la primera vista. Tampoco quiere decir que la inseguridad va mano a mano con la pobreza porque como vieron estábamos aquí caminando, grabando y está bien. Como ya llevo tantos años viviendo en Colombia, ahora estando acá es muy extraño porque mira, no hay rejas en las ventanas, podemos estar tranquilamente con las cámaras grabando. Allá tiene una cancha para los niños que pueden jugar. ¿Cómo has notado vos la seguridad o inseguridad acá? ¿Hace cuánto que estás acá? Hace un año y un mes. Un año y un mes. Ok. Y no, inseguridad como inseguridad no noto que haya tan a flor de piel si comparo con cordas. Claro. Sí, hay que tener, como te decía recién, recaudo de todo porque siempre está el vivo o el carterista o el bus. En sí es muy raro que cometan crímenes. O sea, si conocemos el caso de alguien que roba algo y es un homeless, no nos sorprendería. Conozco el caso de un conocido mío que estaba en un shopping, en un patio de comidas de un shopping y dejó su bolso, lo cual es normal, para guardar el asiento. Y cuando volvió no estaba el bolso y se fijaron en las cámaras de seguridad y había sido un homeless. Pero en su mayoría no son de cometer crímenes. Por el lado de inseguridad, digamos que en Adachi lo único que tiene es que es fácil, se dice que es fácil que te roben la bicicleta. No es mucho más que eso. Australia, en términos generales, es un país que es bastante seguro. No se escucha comúnmente que hayan robos en las calles. De hecho, tú puedes caminar por las calles a la una de la mañana, en las noches, en lugares oscuros. Y en términos generales, no te debería de pasar nada y no es muy común que suceda algo. Pero bueno, el caso es que sí hay unas zonas en donde tú puedes sentir que es un poquito más riesgoso, entre comillas, que otras. Pero no es que tú vayas y te van a robar y no es que tú vayas y te vayan a asesinar, no es que tú vayas y te vaya a pasar algo. No, para nada. Y tampoco se siente tan, tan, tan peligroso como un suburbio, como un barrio, como una colonia en nuestros países, en Latinoamérica. Ahora, una cosa que sí sucede mucho es el robo de bicicletas. Bueno, muchachones, como les seguía contando, de que caminando por la calle te encuentras cosas como, por ejemplo, esa bicicleta que está ahí, que no es de nadie, desde esta mañana que pasé, estaba ahí tirada. Está en buen estado, ni siquiera veo a alguien que esté cerca para decir que es de esa persona. Tú, se te cae un objeto, un ejemplo, se me cae la casaca, la chaqueta y queda ahí tirada en el suelo. Y bueno, pasan dos, tres días y puedes volver al mismo sitio y el objeto está ahí y nadie te lo va a recoger. En tal caso que alguien lo llegue a recoger, lo puedes encontrar en la zona de objetos extraviados. Incluso hay personas que han encontrado hasta teléfonos que han dejado en el tren, que lo han perdido y las personas lo devuelven. Herbert busca envases con depósito para que le den unos céntimos en las tiendas. En cuatro días, unos 200 euros. Y entonces puedes tomarte un respiro. Y muchos de ellos pueden llegar a ser hasta cerca de mil dólares al mes recogiendo esto y es a lo que muchos de ellos se dedican. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias!